Ahí tiene un tirito nomás, por reina con chamita, ¿qué más? Con buen humor, don Jorge trata de vender sus tomates, los mismos que se han vuelto el producto más caro en estas fiestas patrias. Tomates, soy yo el 60%. Claro. Yo tengo ese tomatito a 1.500, el más barato que hay en el CREA. Dice que tiene fe en vender todo, aunque se aseguró y compró menos tomate de lo normal, porque la gente alega, dice don Jorge. Sí, pues es que está muy caro. Es verdad, está caro. Hasta para uno mismo, para tener más plata que ya para comprar 20 millones de pesos. Claro. El alza respondería principalmente al factor climatológico debido a la escasez de agua en Arica y a la tormenta de arena que en julio pasado afectó a esa zona, y de pasadita a los tomates, que aumentaron su precio en un 80%, lo que para el bolsillo del consumidor se traduce en precios que van desde los 1.200 a los 2.200 pesos el kilo. Lento, muy lento. Lento, está carísimo. Y no muchas personas lo están prefiriendo, toman otras opciones. ¿De cuántas, por ejemplo, de 10, por lo tanto, de 10? Dos, como mucho. La esperanza de algunos es que a medida que se acerque aún más las fiestas patrias, aumente su demanda, aunque igualmente están temerosos porque la variedad para reemplazarlo es amplia. Es cosa de ver las verduras en bolsitas, las que cada día han ido ganando más adeptos. Estas, por ejemplo, a mil pesos, alcanzan para dos personas cómodamente. Muy caro. ¿Y el que es barato es así? Es carísimo. Sí, va a estar 18, así que va a quedar muy poca ensalada chilena. ¿Un lujo de la ensalada chilena? Sí, un lujo este año. Carísimo, carísimo, carísimo. Muy caro. Excesivo. ¿Va a montar un kilo? No, ahora, por el momento no. Por el momento, otra opción. Hay que buscar otra opción. Dos mil pesos una ensalada y donde hay siete, los míos son como, vamos a estar como doce. Tendré seis, tres kilos. Está ahí loca. Le yuga, hay coliflora, hay beterraga. Tanta ensalada. Es gastar plata de más. En general, las verduras de la estación han subido un 20% sus precios. Una realidad muy distinta y escandalosa a la que vive el tomate. El más caro. Dejando como verdadera reina en estas fiestas patrias a la papa. Me quiero presentar, soy María Teresa Pérez. Tengo mi local, soy locataria aquí en el CREA. Puesto 550, acérquese a comprar mi papa porque es el precio más barato. Nadie le quita la sonrisa a María Teresa. Y claro, si vende justo el producto con más demanda. Por aquí, por aquí está la buena papa. Aproveche de comprar papa, 300 pesos al kilo, 5 en 1.500. ¡Qué maravilla! Así como escuchó, 5 kilos en 1.500 pesos. Una ganga que muchos quisieran que también se repitiera en los tomates. Que en estas fiestas patrias transforman a la ensalada chilena y al pebre en un verdadero lujo.